Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias. Estamos en la sección de contiendas deportivas y el día de hoy estamos desde el lugar del fronton cerrado en donde tendremos el deporte de gimnasia. Vamos a estar viendo en toda esta transmisión alrededor de qué se realiza en gimnasia, como todos los ejercicios y sobre todo el programa de extensión de gimnasia. Mi nombre es Salvador Sánchez y estoy con... Paulina Vázquez, somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, parte del equipo representativo de gimnasia aeróbica y también, bueno, Chava fue entrenador aquí en el curso de extensión y actualmente yo también estoy dando gimnasia artística y gimnasia aeróbica. Aquí en el fronton cerrado, sobre todo en el curso de extensión de gimnasia de la UNAM, tenemos diferentes modalidades que ofrecer a los niños desde los 4 años hasta los 15 años. Tenemos gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil y gimnasia aeróbica. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios de las chicas de gimnasia artística femenil del curso de extensión y también vamos a presentar al equipo representativo de gimnasia artística femenil que actualmente se está preparando para participar en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenil 2023 en San Luis Potosí. Bueno, pues comenzaremos primero con el programa de extensión. Vamos a estar trabajando lo que es con la entrenadora Frida Díaz que es la encargada de tener el grupo de gimnasia artística femenil alrededor de 10 a 15 años. Este grupo, como es una iniciación, tiene y cubre a partir de todos los ejercicios, desde movimientos que desarrollan toda su psicomotricidad, flexibilidad como fuerza, así como a su vez estamos desarrollando las diversas técnicas que necesita, que son empleadas para la gimnasia artística femenil. Las chicas aquí están ejecutando lo que es un calentamiento muy general como rodadas al frente, rodadas hacia atrás, apoyos a posturas totalmente neutras, faciales, el cual desarrollarán a partir de largos, de cierto tiempo, posturas que son importantes para desarrollar cuando pasen a equipos representativos. Estas chicas tienen una subdivisión en donde ya son chicas de 10 a 15 años, pero que a su vez están siendo preparadas para entrar o para ser evaluadas para poder entrar al programa de ya equipo representativo. Ya las chicas ya cuentan con edad y algunas de ellas incluso han podido participar en algunas contiendas competitivas. Muchas de ellas también han cambiado de entrenadores ya que los separamos por edades para poder armonizar el trabajo. Según la edad vamos a estar dando diferentes tipos de trabajo según las necesidades de cada niño. No va a trabajar igual una niña de 13 años que una niña de 4. Tenemos a nuestro entrenador Enrique que trabaja con los niños de 4 y 5 años, que es lo que llamamos aquí baby gym, y trabajamos básicamente, no trabajamos los aparatos, de hecho trabajan juntos niños y niñas, porque básicamente estamos desarrollando las cualidades físicas que se necesitan en la gimnasia, sobre todo la coordinación, aprender a rodar, aprender a desplazarse hacia diferentes lados, tanto al frente como atrás, a los lados, aprender a colgarse, aprender a suspenderse y cargar su propio peso, todo en un espacio muy seguro, como pueden ver aquí en el frontón cerrado, está lleno de colchones para evitar accidentes con los niños más pequeños. Lo que vemos aquí con la entrenadora Frida son preparaciones, tenemos elementos básicos como las rodadas al frente, las rodadas atrás, las paradas de manos y las ruedas de carro. Esos cuatro elementos son la base de cualquier tipo de gimnasia, aprender a rodar hacia el frente, a poder rodar hacia atrás y poder tener la suficiente fuerza en su tren superior para poder sostener todo su cuerpo en una parada de manos o en una rueda de carro. Bien, acá vamos a estar trabajando, lo importante de lo que es un programa de extensión, es que a partir de estas chicas, varias de las chicas también se convierten en lo que vienen siendo programas ya competitivos, pero la base fundamental de estos ejercicios, como lo que estamos observando, es de que las chicas tengan la coordinación de saber controlar su cuerpo, de controlar también el cargar su cuerpo a partir de la fuerza abdominal, como tener fuerza en los brazos, tener una completa extensión de los brazos y sobre todo la disposición de poder emplear y manipular su cuerpo como en la rueda de carro. Una rueda de carro tiene un ritmo constante que es mano a mano, pie a pie. Aquí lo que estamos viendo con las chicas es simplemente son líneas, las chicas están calentando y estamos viendo todos los desplazamientos que están teniendo las chicas, desde un paso hasta desplazar el cuerpo, colocar ambas manos, mano a mano, con un ritmo de mano a mano y luego terminar a pie a pie. Luego, progresivamente, las chicas van a trabajar lo que son variaciones que estamos viendo, por ejemplo, rueda de carro a caer con piernas juntas, que es una coordinación un poco compleja porque el cuerpo lleva una intención, pero al caer con piernas juntas el cuerpo puede moldearse o puede manipularse para otros elementos acrobáticos y técnicos que tiene la gimnasia. Aquí las chicas están ejecutando una rueda de carro a caer con piernas juntas para lanzarse a hacer una rodada atrás o como en el léxico mexicano las conocemos, una marometa hacia atrás, a caer a una postura de lagartija. En la postura de lagartija se debe manipular, siempre se debe tener conciencia de meter la cadera, apretar el abdomen y, sobre todo, tener la postura correcta, siempre estar empujando el suelo. Uno, para que el cuerpo esté alejado, el rostro esté alejado del suelo y, sobre todo, para que las chicas vayan obteniendo fuerza a partir de ejecutar todos estos movimientos psicomotrices que las chicas están desarrollando. Aquí en la gimnasia es muy importante trabajar a base de repeticiones para crear memoria muscular y el cuerpo se vaya acostumbrando. Es muy importante trabajar gran número de repeticiones, sobre todo en los ejercicios básicos, ya que más adelante estos ejercicios van a evolucionar. La vuelta al frente, que es nuestro elemento más básico, más representativo, lo primero que aprendemos a hacer aquí en gimnasia finalmente va a querer progresar a más adelante ser un mortal al frente en el aire. Y ese mortal al frente en el aire lo vamos a utilizar después sobre la viga de equilibrio que, les recordamos, mide solamente 10 centímetros de ancho. Entonces, es muy importante aprender la base de la mejor manera a base de repeticiones para que cuando lleguemos a los elementos que van progresando, lo vayan haciendo de la mejor manera. A mí me gusta explicarlo mucho, aprender a sumar y restar para después poder multiplicar y dividir. Los movimientos tan básicos como los que estamos realizando o los que estamos viendo que son unos girados de tronquitos también se pueden convertir en posturas totalmente claras para que cuando pasemos a los niveles competitivos ya altos, tengamos ya el registro corporal de saber girar a partir desde mi hombro con el cuerpo totalmente apretado. Si el cuerpo en una postura que estoy girando en tronquito va flojo, va con las piernas separadas o va abandonado, cuando nosotros comencemos a pasarlos a unas vigas, a unas barras o incluso hasta un salto ya a nivel más difícil, pues será el doble de complicado que las gimnastas, que todos los gimnastas puedan entender si algo tan sencillo como es una rodada de tronquito no la puedan ejecutar con perfectas piernas juntas, brazos estirados. También es importante entender que la gimnasia es un deporte el cual te enfrentas con uno mismo pero a su vez también las chicas deben tener una pasión por ellas. Por eso nosotros en los programas de extensión, más allá de enseñarles las técnicas, también desarrollamos diversos retos a los cuales las chicas puedan aferrarse o adherirse al deporte. Tener conciencia de que las chicas están realizando ejercicio para adquirir habilidades pero sobre todo por tener un gusto propio por algún deporte, es importante para nosotros como programa de extensión que las chicas desarrollan y sobre todo que se diviertan. A partir es un equilibrio balanceado en donde las chicas adquieren habilidades y a su vez buscan o son motivadas por querer aprender más cosas para empezar a desarrollar y sobre todo potencializar su nivel, que cada vez sea más difícil. No todo en esta vida podrá ser técnica, lo podremos ejecutar a partir de didácticas en donde las chicas también estén ejecutando a través de juegos, fuerza abdominal, fuerza de piernas y sobre todo mucha conciencia corporal. En realidad la gimnasia en su mayoría es solo entender y registrar el cuerpo cómo debe y cómo debe de estar colocado en ciertos movimientos. ¿Qué debo de hacer? Si solamente es levantar un talón, juntar las piernas o hasta simplemente girar de tronquito, lo cual esto lo puede evolucionar a elementos más complejos. Así como lo estamos viendo con las chicas que están haciendo ya duetos en donde una rueda y la otra busca rodarse, es también este registro de corporalidad, registro de conciencia que las chicas pueden entender el desplazamiento al realizar la rodada sobre una compañera o a su vez también estar realizando el giro de tronquito y siempre llevar un ritmo ya que si yo me atraso, mi compañera me cae encima. Entonces estas didácticas importantes son necesarias sobre todo para que las chicas consideren que a pesar de ser la gimnasia un deporte de alta disciplina, que puedan entender los riesgos pero sobre todo las habilidades que puedan desarrollar las y los gimnastas. Recordemos que la gimnasia en todas sus modalidades por naturaleza es demasiado compleja. Esto quiere decir que una gimnasta requiere altos niveles de coordinación, de flexibilidad, de fuerza, de resistencia y por supuesto fuerza en todas sus formas, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza isométrica y también la gimnasia por naturaleza es un deporte que cada vez se hace más difícil. Esto quiere decir que cuando alcanzas cierto nivel de fuerza o cierto nivel de flexibilidad para realizar cierto elemento vamos a tener que evolucionar y en esta evolución vamos a tener que seguir generando fuerza, generando flexibilidad. Lo que vemos ahora con nuestras gimnastas es un poco de trabajo de flexibilidad a base de patadas. No es solamente flexibilidad, también estamos generando memoria muscular porque esto lo vamos a progresar a cuando estén paradas y podamos hacer saltos split. Salto split es nuestro elemento base que después va a evolucionar a salto switch, salto turriete y que también vamos a llevar a la viga. En la gimnasia artística tenemos cuatro aparatos. Tenemos el salto de caballo, las barras asimétricas, la viga de equilibrio y manos libres o también conocido como piso. En el salto de caballo debemos de aprender a generar muchísima velocidad ya que vamos a correr sobre una pista de aproximadamente 10-12 metros para llegar a nuestro botador y posteriormente realizar un salto sobre nuestro salto de caballo. Aquí vamos a juntar muchas de las cualidades físicas, vamos a juntar la velocidad, vamos a medir nuestro nivel de rechace, vamos a medir nuestro nivel de fuerza y en todos nuestros aparatos vamos a generar mucho trabajo postural. En las barras asimétricas vamos a jugar muchísimo con el ritmo de nuestro cuerpo ya que tenemos que estar balanceándonos constantemente entre las dos barras. Según los niveles que necesitemos trabajaremos en la barra inferior o bien en los niveles altos trabajaremos tanto en la barra inferior como en la barra superior. Aquí el trabajo postural y de parada de manos es básico y el poder cargar tu propio cuerpo sobre tu aparato ya que vas a estar suspendida bajo de la barra o vas a estar en una parada de manos arriba de la barra. En la viga de equilibrio, como su nombre bien lo dice, lo más importante es poder mantener el equilibrio. No vamos a ver tanta dificultad como en las manos libres porque tenemos solamente 10 centímetros de ancho. Es por naturaleza el elemento más difícil de la gimnasia artística no tanto por la dificultad que pueda ocurrir arriba de ella sino por la complejidad que se necesita y la precisión de los elementos para poder mantener el equilibrio y evitar las caídas. Y en manos libres vamos a trabajar un poco el conjunto de todo vamos a progresar muchísimo más la dificultad. Ahorita podemos ver que estamos trabajando sobre los arcos. La base de la flexibilidad es el split, el squat y los arcos. Tanto la flexibilidad de espalda como la flexibilidad de los hombros. Y ahora mantenernos en esa posición, tener la fuerza en el tren superior y la flexibilidad para mantener esa pose estática para después progresar a un arco a pasar, un arco a una pierna, arcos al frente. Y también esto es la base del elemento flit que pasa por esa posición de una forma muy rápida y explosiva. También podemos observar que todos estos conocimientos han sido pasados o están siendo dirigidos a través de los entrenadores. Qué mejor herramienta que son todos los entrenadores que a su vez aquí en el programa de extensión, todos los entrenadores con los que cuenta el programa de extensión son ex gimnastas o actuales gimnastas que siguen participando en las ramas de gimnasia artística femenil como de artística varonil. Aquí nuestra compañera Frida es actualmente gimnasta nacional de gimnasia artística en niveles competitivos ya altos, elevados a los cuales está siendo totalmente capaz y preparada para desarrollar y para sobre todo traspasar los conocimientos a todas nuestras chicas que en su momento queremos o forman parte a su vez de ser de programa de extensión a ser ya atletas universitarios para poder competir en las justas deportivas. Varios de nuestros entrenadores han sido preparados para sobre todo estar trabajando con diversos grupos de edades y sobre todo constantemente la manera en que los atletas han estado aprendiendo funciona como a su vez el tecnicismo para que lo podamos traspasar de atleta y de generación en generación. Actualmente se ha funcionado que todos los entrenadores que son o que fueron exalumnos y exdeportistas o actualmente deportistas funcionan porque entienden al atleta al atleta en este punto a ser principiante o al estar en el programa de extensión funciona para que puedan desarrollar y sobre todo para que entiendan un dinamismo mucho más directo y sobre todo para que las didácticas de enseñanza sean constantes y sean siempre actuales ya que la gimnasia siempre evoluciona en las necesidades técnicas sobre todo en las competitivas o incluso hasta en su dificultad y que mejor que una mente ya fresca para que se puedan compartir y sobre todo se puedan ya traspasar los conocimientos de generación en generación. Queremos y el objetivo del programa de extensión es que a su vez sean chicas que se conviertan en universitarias que puedan competir y sobre todo para representar a la universidad nacional ya que de momento todas estas chicas que puedan estar dentro de las justas deportivas competirán como programa de extensión Pumitas. Para nosotros aquí en el curso de extensión de gimnasia de la UNAM es muy importante fomentar el amor y la pasión por nuestros colores, por nuestra universidad y que cuando estas chicas crezcan tengan la ilusión de convertirse en universitarias ya sea en la universidad o desde la prepa ya que a nosotros aquí en el curso de extensión nos gustaría crear un semillero que cuando estas chicas cumplan los 15 años se conviertan en la comunidad universitaria y nos puedan representar en campeonatos regionales en campeonatos nacionales y también nos gustaría que nos representen como es el caso de los chicos de gimnasia aeróbica que nos representen en universidad nacional aquí en la UNAM tenemos historia en la gimnasia aeróbica en universidades nacionales ahorita les vamos a mostrar el trabajo de las chicas universitarias de gimnasia aeróbica la gran mayoría de ellas iniciaron en el curso de extensión de gimnasia de la UNAM y logramos cumplir que se convirtieran en universitarias para que nos puedan representar en la universidad nacional 2023 que está por ser el próximo mes el trabajo importante de todo atleta de todo deportista es siempre ser disciplinado y sobre todo ser constante el talento de la gimnasia se maneja de muchas maneras sobre todo pero el principal es ser constante la constancia es algo que nosotros nos gusta heredar a todos los atletas al ser constante y a ser disciplinado y sobre todo responsable ayuda a detonar las habilidades de cualquier gimnasta ya sea que este gimnasio haya empezado o comenzado desde una actividad totalmente neutra básica sin ningún conocimiento o que a su vez ya tenga bastante desarrollo aquí en la gimnasia tenemos bastante sobre todo en el fronton cerrado manejamos lo que es la artística femenil la artística varonil y la gimnasia aeróbica ambas con bastante historia y sobre todo con atletas que se han ido compartiendo a lo largo del tiempo acá por ejemplo las chicas de que vamos a estar segmentando que son las chicas de preparación de ya un nivel ya avanzado estamos trabajando lo que son las barras las chicas están calentando ya las chicas están preparándose para sus competencias entonces las chicas tienen una preparación desde sacar elementos hasta ya en dominación de elementos para a partir de ello tener una secuencia de elementos que nos lleven a convertirlos en una rutina para poder llevarlos a competencia ambas entrenadoras en este caso las encargadas del equipo representativo son la maestra Alejandra y la maestra Aida que son las encargadas de estos de este equipo representativo en la gimnasia artística femenil nos dividimos en dos del nivel 1 al 4 del nivel 1 al 5 perdón son los niveles obligatorios esto quiere decir que tenemos una rutina partimos a partir de un código y absolutamente todas las niñas hacen la misma rutina y los mismos elementos y todo va enfocado para que después puedan llegar a los niveles libres también conocidos como Junior Olympic que abarcan los niveles 6 al 10 en estos niveles del 6 al 10 sus rutinas ya son libres tenemos un código donde tenemos gran variedad de elementos y todas estas chicas que estamos viendo ahorita en las barras pertenecen a estos niveles libres del 6 al 10 eso quiere decir que ya tienen bastantes años entrenando que ya tienen una base creada ya hecha y que podemos empezar a trabajar diferentes elementos de dificultad algunas de estas chicas se están preparando para campeonato regional y otras se están preparando para campeonato nacional así que dentro de su mismo entrenamiento se divide por un lado estamos viendo un entrenamiento para sacar elementos la dificultad va aumentando y en la gimnasia artística trabajamos mucha metodología no podemos simplemente querer llegar a hacer una salida de triple mortal en la barra porque pues obviamente no es seguro tenemos que hacer metodología es decir tenemos que fragmentar el elemento y hacerlo por partes ir dominando que el cuerpo se vaya acostumbrando el movimiento para después poder presentarlo en una competencia final lo hacemos en las salidas alemanas vuelos son vuelos que deben de llegar a la horizontal vuelos que deben llevar a la vertical vueltas atrás elementos de salvada como lo podemos ver estas chicas ya tienen bastantes años entrenando su trabajo postural ya es bastante bueno así que ya estamos buscando mayor dificultad como paradas de manos con medio giro salvadas a manos gigantes los gigantes son estos elementos en la barra superior que inician en una posición invertida en una vertical y que terminan en esa misma posición vertical ahorita estamos viendo un elemento de plantilla cerrada a manos esto es de un nivel 9-10 aproximadamente lo podemos llegar a ver que lo practican más bien que lo realizan chicas de alto nivel que podemos ver en unos Juegos Olímpicos la gimnasia es uno de los deportes que sobre todo necesita mucha conciencia pero que a su vez también necesita mucho material y aquí en el frontón cerrado lo que tenemos también es una amplia variedad para que las gimnasias puedan desarrollarse y sobre todo puedan tener las herramientas necesarias para tener un completo desarrollo sobre su nivel deportivo en el frontón cerrado contamos con tres tipos de barras de barras libres para la gimnasia artística femenil contamos con variedad de vigas lo cual permite que todas las gimnastas puedan tener alrededor de un desarrollo hasta más de un desarrollo también contamos con una fosa que es uno de los elementos que no todos los gimnasios pueden contar con ella sobre todo porque es de mucha ayuda de mucha protección para que todos los atletas puedan desarrollar ya elementos complejos sin la necesidad de poder lastimarse en la gimnasia artística femenil también se maneja el salto el cual tenemos un salto que está medido olímpicamente para que las chicas puedan desarrollarse ya a un nivel competitivo totalmente elite y sobre todo tenemos muchas progresiones en salto como lo que es una pista de salto alternativa para que las chicas puedan tener y desarrollar sobre todo los elementos en la gimnasia artística varonil contamos con los segmentos de paralelas barra caballo hongos y unos anillos todo esto para que los y las atletas ya sean desarrollos completamente amplio o no puedan tener totalmente su desarrollo el día de hoy también nos están acompañando atletas ya en desarrollo de artística varonil la artística varonil se desempeña principalmente porque tiene todos los aparatos ya totalmente a nivel elite competitivo los chicos aquí están desarrollándose este grupo que estamos viendo ya es un grupo en desarrollo alrededor de 8 a 13 años de edad en donde ya los chicos a pesar de haber obtenido la fuerza la flexibilidad necesaria y las habilidades ahora desarrollamos la técnica completa para poder estar trabajando a nivel competitivo y sobre todo que desarrollen una técnica totalmente clara ahora bien todos los chicos que tenemos aquí son principalmente atletas que han crecido desde muy pequeña edad o atletas que han venido formados y funcionará para que todos los chicos que se están desarrollando tengan un completo desarrollo de la gimnasia artística varonil en donde desarrollamos lo que es fuerza flexibilidad y sobre todo mucha estabilidad corporal para que los y las atletas entiendan sobre todo la corpografía de sus cuerpos absolutamente todos los chicos han sido preparados y sobre todo en este grupo que tenemos ya los chicos ya cuentan con un nivel avanzado desde un nivel 5 en adelante varios de los chicos con los que tenemos han sido desde el semillero que es lo que estamos promoviendo con nosotros e incluso alguno que otro ya está en escuelas secundarias o preparatoria que puedan estar dentro del programa de la universidad en la gimnasia artística varonil contamos con 6 aparatos a diferencia de la femenil donde solamente contamos con 4 los únicos aparatos que combinan de la gimnasia artística femenil de la varonil es vanos libres y salto son los mismos aparatos comparten femenil y varonil pero de ahí en fuera los hombres tienen los anillos las barras paralelas y la barra fija además del caballo con arzones son gimnasias completamente distintas aunque comparten una misma base su nivel de dificultad su nivel de fuerza es completamente diferente por supuesto que la flexibilidad es básica para cualquier gimnasia sin embargo para un gimnasta de artística varonil es mucho más importante desarrollar la fuerza porque la van a utilizar durante sus ejercicios en los anillos mucha fuerza isométrica escuadras pájaros verticales y también lo van a trabajar muchísimo en las barras paralelas ellos no necesitan ser tan flexibles como las de artística femenil sin embargo también en manos libres tienen elementos básicos como el split como el squat pero ellos son mucho más centrados en la fuerza y en la dificultad recordemos que la gimnasia es uno de los deportes más históricos que tenemos en el mundo ya que empezó desde es uno de los primeros deportes que se ha estado desarrollando y también al conocerse como un deporte totalmente completo en donde se desarrollan habilidades de flexibilidad de fuerza de concentración de disciplina y sobre todo de mucha conciencia todas las personas que han podido desarrollar la gimnasia aplican desde muy temprana edad o sobre todo han sido tan constantes que pueden desarrollar y por eso la gimnasia ha tenido diversas subdivisiones de gimnasia en donde nosotros podemos encontrarnos en diversas también contamos con una de las principales y una de nuestras herramientas más fuertes y sobre todo una de las características y las que hemos sobresalido más a nivel universidad ha sido la gimnasia aeróbica la gimnasia aeróbica es la gimnasia como su nombre lo dice viene acerca de la gimnasia sobre los aeróbics en donde se desarrollan movimientos ejecutados con dinamismo y muchísima fuerza en una concentración de una rutina de secuencias con elementos de fuerza flexibilidad y elasticidad una de las gimnasias a lo largo también es que tenemos la gimnasia aeróbica como uno de los deportes más recientes lo que viene siendo y sigue siendo evaluada para entrar a convertirse en un deporte olímpico aquí lo que vemos son que los chicos de gimnasia artística varonil están desarrollando a pequeñas edades ya elementos muy complejos podemos ver que este pequeño de tan solo 8 años de edad que empezó la gimnasia tan solo hace un año ya está desarrollando elementos complejos a una distancia bastante larga lo que estamos desarrollando aquí con los anillos es una flexibilidad y una extensión de hombros bastante amplia si se dan cuenta todos los gimnastas están a través de 3 metros de altura sus manos están desde el suelo hasta la base de los anillos a 3 metros ya los chicos han dominado con bastante valor con diversas artísticas con diversas didácticas se han desarrollado para que todos los chicos puedan romper ese nervio a las alturas al miedo en donde pueda desarrollarse todos los chicos como el entrenador han estado desarrollándolo y todos estos muchachos están preparados para realizar y ejecutar cualquier movimiento evadiendo cualquier lesión todos los chicos aquí podemos ver como tienen las piernas juntas apretadas y generan un registro corporal a partir de la punta del pie que podemos estar observando para poder manipular e invertir el cuerpo para que quede de cabeza totalmente la preparación alrededor de los anillos también es importante para que los chicos hagan un registro corporal y sobre todo puedan estar ejecutando cualquier movimiento siempre cualquier ejercicio que se haga dentro de un aparato podrá tener diversas herramientas de preparación ya sea desde ras de piso para que el gimnasta o las gimnastas entiendan cómo se debe de mover su cuerpo ya para poder llevarlo a una ejecución más difícil que viene siendo sobre unos aparatos sobre cierta altura o como lo vimos en la gimnasia artística femenil en una viga de tan solo 10 centímetros de alto ancho ancho en la gimnasia artística es muy importante hacer notar que no solamente tenemos que cumplir con los grandes niveles de dificultad que se nos pide sino que también deben de estar realizados con una ejecución correcta en primero porque no podemos realizar simplemente un mortal atrás por hacerlo sin la técnica correcta porque pueden ocurrir accidentes pero la gimnasia artística tanto femenil como varonil es evaluada a través de la ejecución esto quiere decir que cada elemento debe de estar realizado con la postura correcta con sus piernas extendidas con puntas y todo esto va restándose de una calificación de 10 hace muchos muchos años vimos la primera calificación perfecta que era de Nadia Comaneci en la actualidad el 10 perfecto ya no existe ahora se está dividiendo la calificación de un gimnasta en ejecución y dificultad así que el 10 perfecto en los niveles altos ya no existe únicamente en los niveles básicos nosotros tenemos aquí a nuestro entrenador David Vázquez que además de ser entrenador y que fue parte del equipo representativo de la UNAM de gimnasia artística varonil también es juez nacional es muy importante que nuestros entrenadores también tengan conocimiento sobre el jueceo para poder ser juez debes de tomar un curso debes de aprobar un examen en donde te enseñan a calificar no solamente la ejecución a contar la dificultad en el caso de la artística femenil te enseñan también a evaluar la parte artística y también los entrenadores se presentan a las competencias como jueces bien es momento de hablar de uno de los fuertes de la gimnasia de la UNAM que es la gimnasia aeróbica principalmente es uno de los deportes que más se está considerando y trabajando como a su vez es uno de las gimnasias que tiene una alta explosividad de aerodinámico sobre todo de trabajar mucho la cuestión aeróbica bien aquí en el catre lo que vamos a estar observando es precisamente la ejecución de un elemento ya a nivel de dificultad todos los elementos como les comentábamos tienen una preparación completa y que podemos desarrollar desde un catre para lastimar menos a los atletas cuidado no decimos lastimar sobre todo para la cuestión que la gimnasia es peligrosa sino sobre todo por el alto impacto que llegan a tener todos los atletas o toda la gimnasia el realizar los movimientos es importante también que el compañerismo que se trabaja mucho en la gimnasia aeróbica ya que contamos con movimientos o con rutinas de contacto y sobre todo de compañerismo podramos ejecutar también a lo largo de todos los entrenamientos esta virtud que es el compañerismo en el frontón cerrado siempre lo que promovemos es mucho el compañerismo ya que desarrollamos amistades familias y sobre todo una unidad de equipo en donde gimnastas como entrenadores nos podemos apoyar uno con el otro todos los entrenadores todos los gimnastas aquí es importante resaltar que la universidad cuenta con estudiantes deportistas es decir que todos estos deportistas que tenemos que a partir del programa de extensión están en escuelas en nivel básico como lo que viene siendo ya equipos representativos que contamos con muchos estudiantes que vienen a partir de prepas nacionales dentro del sistema de la UNAM como también ya diversos estudiantes que están en su proceso como en convertirse en profesionales en diversas disciplinas o en diversas licenciaturas no es como un patrón tener todo alguna licenciatura en particular sino aquí lo interesante y lo diverso es que podemos contar y podemos combinar diversas áreas de estudio que la universidad tiene en un solo deporte realmente a los estudiantes deportistas lo que los une es el cariño y el deporte que tienen cada uno de ellos y esto lo fueron absorbiendo a través del programa de extensión que muchos de ellos como en el caso de las tres chicas ejecutando en el catre ellas han a lo largo han tenido en este gimnasio en el fronton cerrado alrededor de 10 años todas estas chicas han estado compitiendo y trabajando desde la gimnasia artística como desde la gimnasia aeróbica desde los 5 años de edad y actualmente las chicas ya tienen 19 18 y 20 años es decir ya cuentan con una carrera totalmente amplia han conocido lo que es el desarrollo alto medio y bajo que tiene una temporada competitiva de la gimnasia aeróbica como artística la gimnasia aeróbica como bien mencionamos es un deporte relativamente nuevo relativamente nuevo porque empezó a tener su auge a partir de los 80 sin embargo la población que realiza gimnasia aeróbica todavía es muy bueno significativamente menor a la gimnasia artística femenil como lo mencionaba mi compañero Chava hace rato está en búsqueda de convertirse en un deporte olímpico y para que esto suceda necesitamos que nuestra población crezca que nuestro gimnasio tenga todas las categorías todas las edades y que lo tengan todos los estados y a su vez lo deben de tener la gran mayoría de los países actualmente Estados Unidos que es potencia en diferentes deportes en la gimnasia aeróbica no lo es nuestras potencias son Rusia Francia Brasil entonces la gimnasia aeróbica ha estado evolucionando constantemente en los últimos 15 años antes no era permitida la acrobacia no era la base de la gimnasia aeróbica nosotros nos centrábamos en hacer movimientos típicos del aeróbic que llamamos pasos básicos tenemos el jumping jack el desplante la rodilla el trote y la patada a raíz de estos elementos de estos pasos básicos nosotros construimos nuestra rutina de coordinación combinándolo con movimientos de brazos y elementos de fuerza nuestra alumna Miranda que es parte del curso de extensión de gimnasia de la UNAM nos va a ayudar a enseñarnos los elementos básicos de la gimnasia aeróbica nos va a enseñar a hacer una escuadra abierta parece un elemento bastante sencillo realiza una escuadra mire más adelante pero ella tiene que soportar todo su peso sobre sus manos y tiene que hacerlo con las piernas extendidas y en puntas ese es el elemento más básico de la gimnasia aeróbica gracias Miri también tenemos bueno esto es un ejercicio de fuerza isométrica también tenemos la lagartija haz una lagartija de perfil de perfil pon tu cabeza para allá y tus pies hacia acá ahí está para realizar una lagartija debo de tener primero la fuerza correcta para mantener la postura el pecho ahuecado la cadera alineada las rodillas extendidas y la cabeza alineada haz una lagartija Miri es muy importante que desde edades tempranas ellas aprendan a realizar este elemento básico con una buena base ya que más adelante nosotros en la heroica vamos a realizar saltos en el aire que aterricen en esta posición de lagartija también tenemos que trabajar mucha flexibilidad hace split hace squat debemos de poder trabajar la alineación del cuerpo que el split pueda estar completamente en el piso el squat ya que después estos elementos nosotros los vamos a llevar al aire vamos a hacer saltos squat vamos a hacer saltos split que estos a su vez van a aterrizar en una posición de lagartija muy bien entonces todo este recorrido que hemos tenido acerca de las gimnasias tanto artística femenil como artística varonil como lo que viene siendo la gimnasia aeróbica están dentro del programa de extensión de la gimnasia y sobre todo en el fronton cerrado a su vez como también contamos como con la preparatoria nacional número 9 con la preparatoria nacional número 5 en donde también se ejecutan y se realizan este tipo de gimnasias y se le están invitando a todo público tanto universitario ya sea que estén en el programa nacional de preparatoria nacional como de que en la licenciatura estén totalmente invitados y que a su vez tengan conciencia que estos servicios están siendo parte para que la universidad nos otorga a nosotros como estudiantes y pueda realizar una carrera profesional como a su vez una carrera deportiva y ser o formar parte dentro de un equipo representativo de gimnasia como a su vez personas que han estado conociéndonos desde muy pequeñas edades o incluso papás que han sido ya egresados de las carreras y que cuentan hoy por hoy con hijos también puedan estar invitados a los programas de extensión que la universidad está otorgando el día de hoy estamos trabajando y estamos observando como los niños desde muy temprana edad desde los 5 años hasta los 15 años de edad están o pueden formar parte del equipo representativo de cualquier gimnasia dentro de la universidad nacional como a su vez siendo partes de equipo representativo de la UNAM es muy importante que los chicos se conozcan que conozcan sobre todo este tipo de herramientas porque a veces se desconoce y bueno nosotros siempre recuerden que estamos ubicados el programa de extensión está ubicado en el fronton cerrado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México ok muy bien muchísimas gracias bueno eso ha sido todo por hoy la verdad agradecemos que nos han estado acompañando que han estado sabiendo un poquito y conociendo las instalaciones las grandes instalaciones de lo que viene siendo el gimnasio del fronton cerrado de la Ciudad Universitaria muchísimas gracias mi nombre es Salvador Sánchez el mío es Paulina Vázquez y esperamos haber despertado su interés por la gimnasia y los esperamos en el curso de extensión de gimnasia de la UNAM gracias nos vemos gracias gracias a todos gracias a Ash todas no eso nos vemos gracias a